Se me llegó el día, hoy es el momento de decir la verdad. Si eres menor de edad, pide permiso. Ah, no, no te creas. Hoy vamos a hacer un tag. Vamos a hacer, no soy yo solita, también estamos fan y está Alex Ferro, porque las tres muchachones estábamos la semana pasada juntas y estábamos platicando de algo así como asquerosón y de que oigan, vamos a platicar 10 cosas asquerosas sobre nosotros para que los demás se vean. Y yo, me daba miedito, ¿eh? Porque luego pensé, ¿y luego si ya no me van a querer? Ay, no, al contrario, me dio mucha emoción poderles contar cositas muy mías. Lo vas a escuchar a continuación, es muy, pero muy, pero muy mío y te lo estoy compartiendo a ti porque te quiero mucho, porque tenemos muchos años juntos y porque... Sí, sí, quiero que sepas más cosas de mí. Este, así que espero que te diviertas mucho viendo este video y viendo el de mis amigas. Haz un tag, 10 cosas. Asquerosas de Gaby Tips. No se olvide suscribirse a mis redes sociales. Chicas, chicos, comencemos. La verdad es que cuando yo estaba en secundaria hicieron una kermet, una kermet, una fiesta en la colonia donde vivo y pues trajeron muchos juegos mecánicos. Y algo yo con una de mis mejores amigas nos fuimos a este juego mecánico que era una rueda de la fortuna. Si tú sabes cómo se llama, dímelo, por favor. Creo que se llama el yo-yo. No sé. Escribe, por favor. Espera tus comentarios. Y esta rueda de la fortuna traía muchos circulitos pegaditos así que daban vueltas, giraban vueltas, giraba, o sea, daban vueltasitas mientras todo daba vueltas. Y mismo si te impulsabas ibas dando vueltas y más vueltas. Entonces, pues padrísimo, ¿no? Me subo con mi amiga. O sea, iba yo, pues me iría a la moda. Mi mamá me había hecho unos pantalones que llamaban muchísimo la atención. Total, que pues me amar. Era una cosilla así bien pedorrita, así. Y me amarra. Y que empiece aquella cosa a dar vueltas y más vueltas. Y que me desamar. Entonces, imagínense, dando vueltas, yo me iba pegando por todas partes. Y me entré risa porque iba a tocar la risa. O sea, iba a muerte del miedo. Me iba metiendo unos fregazos muy fuertes. Pues me oriné toda. O sea, me iba a hacer ¡pah! Y un chorrito. ¡Pup, pup, pa! Entonces, cuando me bajo de aquel juego, pues... O sea, para mí se llamaba mucho la atención mis pantalones, ¿no? Y pues iba yo toda orinada. ¡Oh, qué vergüenza! Y estaban los muchachos en la cuadra. Y todos se dieron cuenta. ¡Oh! No, el que sigue. Pues fui a un retiro de la iglesia. Y pues entre las actividades y los rallies y todo eso, pues yo me estaba haciendo del baño. Y voy corriendo al baño y no había papel. No había papel. Pero eso fue muy importante porque descubrí algo. El rollito, el de cartón, que era el único que quedaba. Y lo desprendí porque viene así como... Como un triangulito. Gabi lo separó. Y luego lo froté. Y lo raspaba con el otro hasta que lo hice suavecito. Y salí de ese apuro. ¡Uy! Oigan, este otro está muy chistoso porque... No lo superó. No lo superó nunca. Y se los que hayan que contar. Fui a comer con un muchacho que nos gustábamos hace algún tiempo, ¿no? Entonces él se siente enfrente de mí. Y yo pedí... Mi platito era como un Applebee's. Y venía elote y que mis X pollitos. Y él pidió algo y traía arroz. Entonces él estaba platicando conmigo. Y de repente que sé cómo habla. Y literal, o sea, se le sale un arroz hablando. Y lo veo volando el arrocito. ¡Pum! Cayó en mi plato. Entonces los dos no reímos tanto. Pero yo me empecé a reír. No podía. Yo estaba comiéndome un elote. Entonces me empecé a ahogar. Y se me salió el elote por la nariz. O sea, literal. Así yo... Y todos los granos del elote. ¡Ah! Muy asqueroso. Y para todos aquellos que se quedan con la duda de que... ¿Y la volvieron a invitar después de haber visto eso? ¿A salir a Gaby? ¡Sí! Sí me volvieron a invitar. Ya vamos en la cuatro. No están traumados, ¿verdad? La cuatro es que cuando yo hace algunos años empecé a trabajar en una oficina. Era una oficina muy chiquita. Y éramos nada más tres mujeres y muchísimos hombres. Porque era un equipo de fútbol americano. ¡Sí! Trabajé en un equipo de fútbol americano. Llevaba la administración. Este... Y total que mi oficina era mucho, muy pequeña. Y el baño, obviamente, estaba ahí. Ahí, o sea. Ahí, o sea. Hacés pipí. Hacés popó. Todo, todo se escuchaba. Me iban a hacer del baño. Entonces dije... Ay, ahorita prendo un cerillo. Nadie se va a dar cuenta. Hago mucho ruido. Entro al baño. Prendo el cerillo. Y rápido, ¿no? Porque de verdad. O sea, todo se escuchaba. Cuando crean que prendo el cerillo. Lo acabo de volada. Y suben corriendo muchísimos jugadores, entrenadores, gritando que se estaba incendiando. Que olía quemado. Y yo salí del baño. Y yo salí del baño. Me quería morir. Oh, no, 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 no. Ay, ¿por qué me acordé de esa? Qué vergüenza. Pues sí, prendo cerillos. Y que vengan los números que me estoy quemando. Pues prefiero que huela cerillo. Ni modo. Este es algo triste. Es algo asqueroso. Pero no fue algo que me hizo sufrir mucho. ¿Saben qué? Yo viví en Centroamérica. Y desafortunadamente no entendí cuando fui al dentista qué me había hecho. Porque para mí es endodoncia y no una limpiazada de canal. Como me dijeron, ¿no? Y me pusieron un algodón. Y lo dejaron ahí. O sea, lo taparon. Entonces yo me vengo a México. Pasan dos meses. Pudre ese algodón dentro de mí. Y yo empiezo a sentir muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Y de repente era toda mi cara hinchada, inflamada. No respiraba. La nariz no se me notaba. Y era un dolor así impresionante. Entonces lo que sucedió es que tuvieron que hacerme un agujero por el diente. Y durante 15 días yo tenía que hacer esto. Y aventar la pulsa. Qué asqueroso. Sí. Me puse muy mala. A ver, a pesar de mi papá nunca se da cuenta que tenía algo. Y yo, papá, no puedo abrir. No, mi amor. No pide nada. Y mi papá no pudo respirar. Ay, yo te veo igual. Papá, mira mi cara. Está gorda. Idéntica. Idéntica. ¿Qué número vamos? No sé. ¿Siguen conmigo? Ok. Esto es muy divertido. Es muy asqueroso. Fui a la playa. Y yo no estaba nadando en la playa. Y estaba... A pesar de que tengo mucho miedo y mucho respeto al agua. Porque al mar. Porque no sé qué hay debajo de mí. Me daba mucho pánico. En el agua y haciéndola así como podía. Y aguantándome. Y de repente me dicen. No te muevas. No te muevas. Gaby, no te muevas. Y yo. No me muevo. No me muevo. No me muevo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de mí? ¿Qué se puede imaginar que ve detrás de mí? Pues yo dije. Un tiburón. Ay, por favor. Claro. Un agua mala. Un jellyfish. Ay, no sé. Pero me decían. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Y lo dijeron. No te muevas. Métete al agua. Nada de tantito. Y sal. ¿Qué creen que había detrás de mí, chicos? Sí, chicas. No se lo van a poder imaginar. Había una popó gigante. ¿Quién a quién le salió eso en el mar? ¿Y por qué ese mar es tan grande? ¿Por qué tenía que estar detrás de mí? Aunque bueno. Preferí la popó a un tiburón. Obviamente. Pero. Come on. ¿A quién le va a pasar eso? A mí. Y esto me pasó hace poquito. Porque. Todos saben que. No son muy felices con mis brackets. Que. Ay, ya me lo van a quitar. Ya me lo van a quitar. Pues resulta que siempre tengo precauciones. Estoy preguntando. ¿Qué traigo en los dientes? ¿Traigo en los dientes? ¿Traigo en los dientes? Oigan. Pues no crean que nadie me dijo nada. Y yo me comí una ensalada. Grabé un video. Fui a un evento. Participé en algo. Me tomaron fotos. Y todo. Y de repente que me van a ganar de ir al baño. Y que entro al baño. Y que me voy viendo. Traía la lechuga. O sea. Literal. Me di aquí la lechuga. Como por aquí. Ay no. Se veía asqueroso. Me di mucha vergüenza. Porque nadie me dijo nada. Yo pues sonriendo. Y así. Y me creó un trauma muy grande. Y fue muy. Muy. Asqueroso. La verdad. No me gusta traer brackets. Y si se queda toda la comida adentro ahí. Ni modo. La belleza cuesta. No sé en qué número vamos. Creo que es el 7. Fui a Guadalajara. Y como todo. Es que me encantan las tortas ahogadas. Los tacos ahogados. La gavita se comió todo lo que le dieron. Porque es así. Yo soy muy respetuosa. Si me ponen algo. Pues yo me lo como. Este. Pero me enfermé. Sí. Me enfermé. Y mi estómago. Me lastaba. Pero mentando. Así. Así me hacía mi estómago. Y yo ya tranquilo. Vamos a ver. Tranquilo. Tranquilo. Chiquito. Tranquilo. Y mi vuelo fue el primero que salía de Guadalajara a Monterrey. Y me di algo así. Era muy de madrugada. Entonces me sentía muy mal. O sea. Yo creo que estaba pálida. Y vi el baño solo. Y dije. De aquí soy. O sea. Son las 5. Y cacho de la mañana. No va a haber nadie en el baño. Entonces entro al baño. Me siento. Y me desahogo. Ahí lo vamos a dejar. ¿No? Y salgo aliviada. Y donde abro la puerta. Estaba una chica. Y me dice. Gaby Tips. ¿Puedo tomar una foto contigo? Me dio mucha pena. Me dio mucha pena. Porque se quedó todo el rato escuchando ahí mi exorcismo. Bueno. Y creo que es el 9. O no sé si ya dije de más. Pero bueno. Otra cosa es de que. Soy. Gaby Pipí. Donde me den ganas. Pues me dieron ganas. So. Horrible. Bueno. Y el lugar más feo donde he hecho pipí. El baño más extraño. Fue en Centroamérica. Y era como. Como que te tenías que subir. Sí. Subías como unas escaleras. Y luego había un cono de concreto. Un cono. Entonces te parabas en el cono. Y hacías de que. Pipí. Pero no tenía separaciones. Entonces era muy raro ver a todos. Y a todas. Ahí haciendo de pipí. De una manera muy extraña. Pero pues bueno. Yo tenía ganas. Y todo el mundo estaba haciendo. Y pues dije. Pues yo también le hago aquí. ¿Ya qué? Y la otra fue una letrina. Que. Dios. Eso sí. Fue tan espantoso. Que me dejó traumada. Un rato. Y cuando me dieron otra vez ganas de hacer pipí. Dije. Ni más. Ahí no entro. Me metí en el agua. Hice pipí en el agua. No sé vomitar. Chicas. Eso es muy asqueroso. Porque no sé vomitar. No sé. Batallo mucho. Me sale por la nariz. Oh. Qué vergüenza. Ay. Ni modo. Este era el video. 10 cosas asquerosas que no sabías de mí. Bueno. Espero que no los haya súper traumado. Y que todavía estén. Y que me quieran más que antes. Si hayan tenido compasión de esta linda que trita. Que es asquerosita. Soy asquerosita. Chicas. Chicas. Los quiero muchísimo. Suscríbanse en mis redes sociales. Tengo Facebook. Tengo Instagram. Y aquí en YouTube los estoy esperando. Cada semana con un video nuevo. Los quiero muchísimo. Adiós. Adiós.